De esta antología, un poema de Jorge Leonidas Escudero. Séptimo arte. Cualquier mozo de bar, no previamente hablado, sabía cuando nos sentábamos que también entraba en el juego y se maquillaba el rostro amarillento y desierto. Y el chofer del taxi hacía lo mismo cuando lo chistábamos. Y hasta la señora de la verdulería torcía el gesto, me decías, cuando un rábano tendría que importarle. Yo no sé qué mal fallo nos echaban todos. Una cuña de distancia nos estaba partiendo. Paldición. Como si fuera tarde siempre. Y el director mandaba. Sonrían. Que venga el mozo, no les falte café. Después compren fruta y echen las cáscaras al río. Hasta que dijimos, eh, es un abuso esto. Nos separamos para siempre y renunciamos a la película. Excelente final, gritó el director. Y se fue a bañar en agua de rosas porque las tomas habían sido preciosas. Según él. Jorge Leonidas Escudero Los paraacyj precisamos.